Muy buenos días, con la venida de la presidencia. Adelante, diputada. Muchas gracias. Hoy conmemoramos el aniversario del plan de Ayala. El plan que trazaron Emiliano Zapata y su ejército de campesinas y de campesinos para reivindicar las causas comunitarias y campesinas frente a lo que consideraban una traición del nuevo presidente de la República, Francisco I. Madero. El movimiento y la revolución zapatista sacudieron al país hace más de 110 años. Le recordaron al país que había un México profundo, un México más allá del proyecto porfirista e incluso del maderista. Recordó que había hambre, que había pobreza y que había precariedad en el campo. Este fue el sentido de trascendencia de la revolución zapatista, aunque su mejor biógrafo John Womack decía que las zapatistas fue una revolución conservadora porque buscaban cambiar todo para mantener lo que ya tenían. Lo cierto es que la profundidad de ese movimiento social y político se quedó impregnado en la vida pública del país. En la bancada naranja, conmemoramos con gratitud y admiración el legado de los zapatistas, el legado de la lucha por lo propio, por reclamar un espacio en la vida pública de exigir justicia, gobierne quien gobierne. Por eso, hace un año, Movimiento Ciudadano planteó un concepto para un nuevo México, para un país que ha superado muchas necesidades de los dolores de México de inicios del siglo XX, pero que sigue padeciendo muchos de sus males, como la corrupción, la pobreza, la miseria y la desigualdad. Ese concepto es la evolución mexicana. Hicimos el llamado al país para evolucionar un México distinto, a un México más libre y más igual. Lo hicimos porque México vive una situación límite marcada por una crisis de salud que ha cobrado la vida de más de 600 mil mexicanos, por una crisis económica que ha dejado a millones en la pobreza y también en la pobreza extrema, y una crisis ambiental que envenena el agua que tomamos, el aire que respiramos y la tierra que cultivamos. En esa evolución mexicana, hemos propuesto un nuevo trato para el país, un trato para poder tener un presente y un futuro dignos de luchas como los zapatistas. Hemos propuesto un nuevo trato por la salud, para que deje de ser un privilegio y sea un derecho. Un nuevo trato por el medio ambiente, para cuidar la naturaleza y el planeta que tenemos. En ese trato, no estamos construyendo de manera abstracta. Nuestros gobiernos, tanto en Jalisco como en Nuevo León, están mostrando que sí hay otra manera de gobernar, que sí hay otra manera de hacer las cosas, y que sí existe la posibilidad de un futuro más limpio, más igualitario y más libre. Lo hemos dicho en esta tribuna, la historia no se construye con consignas ni con propaganda, tampoco con referencias propias. Se construye con mujeres y hombres que luchan por causas. Se hace cuando luchamos por principios que le dan sentido a nuestras vidas y a nuestros proyectos. Lo hemos hecho desde Movimiento Ciudadano, y es lo que estamos haciendo en la bancada naranja. Construir una opción alternativa para los que hoy no la tienen, porque nosotros ponemos en el centro a los más necesitados y a las más violentadas, y a quienes no tienen quien los defiendan, incluyendo a la naturaleza y al medio ambiente. Por eso, en este aniversario, recordamos la lucha zapatista como un punto de inspiración para nuestra propia lucha pacífica, una evolución mexicana que alcance a todas y a todos los mexicanos, y los haga sentir que este país es de todas y es de todos. Por un México mejor, por un México de iguales, está la evolución mexicana. Muchas gracias, y es cuanto. Muchas gracias, diputada Rodríguez.